Y entre más noticias con respecto al sexto informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador declara que el sistema de salud de México no es como el de Dinamarca, es mejor que el de Dinamarca declaró que ya es una realidad que en 23 estados de la república este sistema del IMSS-Bienestar se ha vuelto universal y gratuito para todos los mexicanos y sí, por supuesto también mencionó que ya es el más eficaz del mundo superando por supuesto al de Dinamarca también declaró que se cuenta con casi 2 mil unidades médicas y casi 12 mil centros de salud atendiendo a muchísimas personas a nivel nacional Ya es una realidad que en 23 estados el sistema de salud universal y gratuito para personas sin seguridad social conocido como IMSS-Bienestar Este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca No, no es como en Dinamarca, es mejor La Cámara Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca